Interpretando, yo vengo a ofrecer mi corazón, Karina y Jorge Rojas. Muy buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad de estar en este lugar, en este recinto tan importante. Y fundamentalmente al maestro Gerardo Gardelín por haberse acordado de nosotros. Muchas gracias. Un placer en mí. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el giro. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir mi pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de luz pobre siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable Yo vengo a placer en mi corazón Y uniré las puntas de un mismo brazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te he dado el todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a placer en mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a placer en mi corazón Y hablo de maíces y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa Ven, cambia mi amor, cambia mi amor Y quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Gracias.